Hoy me pides mi último beso en la vocal Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría por un beso tuyo Dejaría todas mis riquezas Mi alegría Todo dejaría por ti Mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fingas la alegría Ya podrás amarme un poco más Sabes que no puedo Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría No te alejes de mi vista Y el que hoy me veas amando de nuevo No pienses Que a ti no te amaba como creías Porque no es así Yo le he borrado un solo instante tus recuerdos Y es eternamente en mí como los cielos Y un día enteros he pasado pronunciando un te quiero Y es por ti Y es por ti Yo quisiera decir que te olvidé Yo quisiera jurar que no pienso en ti Pero como hago Si es mentira Que encontré un amor Muy cierto es Que ha robado parte de mi ser Pero yo te quiero Pero yo te quiero Todavía Y aunque dañaste Mis sentimientos Puedo sentirte En cada sueño En cada sueño Y la razón Y la razón devuelve en mí Más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti amor Pero no puedo Pero no puedo porque te amo más que ayer Estoy enamorada Será porque me enseñaste Será porque me enseñaste a querer Será porque me enseñaste a besar Por primera vez Por primera vez Te entregué Te entregué mi vida Te di todo mi amor sin condición Cerré los ojos a mi corazón Por tu gran amor Por tu gran amor Quiero que me digas Que sea libre el amor Que sea libre el amor Quiero que me quieras Como te quiero yo Quiero que me ames Como te amo yo Que sea libre el amor Que sea libre el amor Que me digas de nuevo, que yo soy tu azul cielo Que soy tu nube blanca, tu nuevo amanecer Ay, tu nuevo amanecer Y decirte al oído, lo mucho que te quiero Que sepa el mundo entero, que quiero ser mujer Ay, que quiero ser mujer Quiero que me quieras como te quiero yo Quiero que me ames como te amo yo Que sea libre el amor, que sea libre el amor Quiero que me quieras como te quiero yo Quiero que me ames como te amo yo Que sea libre el amor, que sea libre el amor Dame tu vida y que sea libre el amor Yo sé que te amo mucho, porque no lo puedes reconocer Si yo también te di mi gran querer, por primera vez, por primera vez Sé que el amor no miente, el mío lo coloqué sobre tu piel Cuando tú me diste el tuyo también, para no perder, para no perder Quiero que me quieras como te quiero yo, quiero que me ames como te amo yo Que sea libre el amor, que sea libre el amor Quiero que me quieras como te quiero yo, quiero que me ames como te amo yo Que sea libre el amor, que sea libre el amor Que me digas de nuevo, que yo soy tu azul cielo Que soy tu nube blanca, tu nuevo amanecer Ay, tu nuevo amanecer Y decirte al oído, lo mucho que te quiero Que sepa el mundo entero, que quiero ser mujer Ay, que quiero ser mujer Quiero que me quieras como te quiero yo Quiero que me ames como te amo yo Quiero que me ames como te amo yo Que sea libre el amor, que sea libre el amor Quiero que me quieras como te quiero yo Quiero que me ames como te amo yo Que sea libre el amor, que sea libre el amor Quiero que me quieras como te quiero yo